Palabras bonitas para ti Un corazón que pregunta por ti Es un gusto conocerte Hoy estreno sentimiento Sabes que es lo que pienso de ti Ahora dime tú al oído Cómo se llama lo que siento Desamorado de ti Es ilusionado contigo Sabes que me haces feliz Desamorado de ti Es ilusionado contigo Estoy aquí, estoy para ti Desamorado de ti Es ilusionado contigo Sabes que me haces feliz Desamorado de ti Es ilusionado contigo Estoy aquí, estoy para ti Tengo todo lo que siempre quise Un Cristo que me bendice Una vida, un sueño, un Dios poderoso Lo que me hace ya no estar triste Yo te encontré Detalle de lo sé ¿Qué te trajo hasta aquí? Para mí, lo sé Tengo palabras bonitas para ti Un corazón que pregunta por ti Es un gusto Es un gusto conocerte Hoy estreno sentimiento Sabes que es lo que pienso de ti Ahora dime tú al oído Cómo se llama lo que siento Desamorado de ti Desamorado contigo Desamorado contigo Sabes que me haces feliz Desamorado de ti Desamorado contigo Estoy aquí, estoy para ti Desamorado de ti Desamorado contigo Desamorado contigo Sabes que me haces feliz Desamorado de ti Desamorado contigo Desamorado contigo Estoy para allí Desde el centro de todo un continente Para todo el mundo Humildemente Hoy estoy en el centro de la ciudad de Dios He, he, enamorado He, he, enamorado He, he, enamorado Enamorado de ti He, he, enamorado He, he, enamorado He, he, enamorado Enamorado de ti He, he, enamorado He, he, enamorado He, he, enamorado Enamorado de ti